Buenas noches María Soledad. Nos tienes información sobre la nacionalización de Damián Díaz, supongo. ¿Cómo está mi querido Luis? Muy buenas noches. La polémica, digamos, nacionalización entregada hoy, la carta de naturalización de Damián Díaz, ha causado conmoción, yo diría que en el público que no es barcelonista, y ese es el tema que vamos a debatir acá esta noche en Estadio TV. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, con esto comenzamos Estadio TV. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales para todos. Bienvenidos a esta mesa de diálogo con mucha alegría, mucho entusiasmo. En este momento son partes de staff, análisis, información, diversión y muchas cosas más. Bienvenidos a Estadio TV. Y Damián Díaz obtuvo hoy su carta de naturalización, un tema muy relevante para el Barcelona, no para el país. Hola, ¿qué tal? Soy el Chico de las Poesías. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo estadio TV. Forlán llega a Guayaquil para la noche amarilla y los barcelonistas esperan que su estadio esté a reventar el próximo día 27, el viernes. Así es, hola con todos, buenas noches. El sudamericano sub-20 se puso el rojo vivo, ganaron Colombia y Paraguay. La última fecha va a estar candente. Todas las elecciones tienen chances de avanzar a la fase final. Así que el color tiene que ganar al Paraguay para estar más tranquilos y no exponernos a quedar eliminados de nuestros propios sudamericanos en casa. You know what I'm saying. Eso, you know what I'm saying. Eso, you know what I'm saying. El guiño, el guiño, el guiño, Femme. ¿Qué nivel, ah? Eso, pues si no, no es nuevo. Bueno, así que no olviden que si quieren llevar entradas para la noche amarilla, vayan a seguirnos en Facebook y seguir las instrucciones que harán nuestros videos, director. Claro. ¿Cómo dice? ¿En dónde? En Facebook. En Facebook, muy bien. Perfecto. Muy bien. Así como dice Raulito Avilés y también... Obviamente tanto usted como Galvez hablan tres idiomas. No, no. Pero tres idiomas... Galvez, el polígono hasta aquí es Albrechtou, ¿no? Habla parla italiano. ¿Francés? 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 Ya también tiene... ¿Alemán, Césu? ¿Francés? Oiga. Sí, sí, sí. Antes de arrancar el programa, por perdón que le interrumpa. Esa cara que tiene, dígame. Sí, estoy un poquito... ¿Qué le pasa? Les doy disculpas a la gente, pero estoy un poquito... Está mal, lo veo muy mal. No estoy al 100% hoy, pero aquí estamos, no diga eso. Eso ha sido usted cuando estaba en... Pero es el colesterol. No, no, yo le estoy hablando en cero. No, 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 tengo un problema de salud, pero bueno. Tiene que cuidarse la salud, Galvez. Exacto. Yo le dije el otro día que usted está muy joven para tener esos problemas y usted tiene que cuidarse. Hágale caso a la diva. Yo, que tengo 42 años y que he sufrido problemas de salud, tengo que decirle, tengo que aconsejar aquello al bebé Carlos Galvez, que con sus 28 añitos no puede padecer lo que está padeciendo. A ver. A ver, del señor Mauricio Macías para el señor Julio Rangel Holguín. Así que un abrazo para Julio entonces de parte de Mauricio Macías, de parte de su papá, dice Mauricio Macías. Permítame, permítame un poco un minuto. Lo veo un poquito mal este. Oigan, yo tengo esos papelitos así igualitos, así en el carro. Y no lo saco, tengo que sacarlo. Páreme, mola. En el Mall del Sol encontré al general César Carrera con su señora. Muy bien. Me dieron saludos a todo el programa. Dice que no se pierda. ¿Por qué le dice así con su señora? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué le ha llamado a su señora? Sí, de verdad. Sí, de verdad. Una señora con una energía tremenda. Escucha, ya rapidísimo. Antes de eso, me gusta su look, ese peinado. Tiene George Clover. Alternativo. ¿Tiene qué? ¿Cómo? Alternativo el peinado. Me peiné con cosetillo nuevamente. Ah, ya. Diferente, ¿no? George Clover. Alternativo, alternativo. Muy bien. También agradecemos a toda la gente que está en Facebook, ahorita. En vivo y en directo está en Facebook. Ahí saluda a don Raúl Avileja, a toda la gente que está en Facebook. Recuerda que pueden obtener cuatro entradas para la Noche Amarilla que se va a estar jugando el día 27 ante el Juan Aurich con la presentación de Forlán. Que a propósito lo vamos a hablar el día de hoy. Arrancamos rápidamente con el primer tema. Y este primer tema es la nacionalización de Damián Elquito Díaz. Así como lo dice María Soledad Reyes, estuvo en el debate, en la picota. Todos unos estaban a favor, todos unos estaban en contra. Rapidísimo para hacer el análisis de cada uno de ustedes. Está candela, está candela. Yo le voy a decir lo siguiente. Dentro de los requisitos para obtener la carta de naturalización, el quinto punto dice. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana o los que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Y dice en la carta ya de naturalización otorgada por el presidente constitucional de la república, dice, de otorgar la nacionalidad ecuatoriana por servicios relevantes al señor Damián Rodrigo Díaz por su gran aporte entregado al país en el ámbito futbolístico. Fútbolístico. Ámbito futbolístico. Acá no lo dice. En lo primero que te dice, en el quinto punto no lo dice. No. Ahora, Damián... En el decreto dice. En el decreto, en el decreto sí. Ahora, Damián Díaz, Damián Elquito Díaz ha prestado servicios relevantes para el país. Es que eso es subjetivo. Eso depende de... Claro, depende de quién lo esté analizando. En este caso, quien lo está analizando es el presidente de la república y seguramente con toda su... ¿Y usted qué cree? Su personal. ¿Usted, señor Galvez? Bajo mi concepto, un servicio relevante al país no podría ser futbolístico. Correcto. Un servicio relevante al país no entra en lo futbolístico. Quizás dentro de los deportivos, si es que representa a Ecuador en algún evento internacional y en donde haya podido dejar muy en alto el nombre del país, podría ser así. Por ejemplo, el caso de Norberto Araujo, que también recibe el mismo nombre, el decreto para su carta de naturalización, por servicios relevantes al país. Eso fue en el 2010. Él, en el 2008, había sido campeón de Copa Libertadores con Liga de Quito y en el 2009 fue campeón de Copa Sudamericana con Liga de Quito. Por ahí podríamos agarrarle un poquito la pata al conejo y decir, bueno, algo hizo para Ecuador. Me gustó eso de la pata al conejo. Sí, Damián Díaz, bajo mi concepto, no ha conseguido algo con un equipo ecuatoriano para poderlo representar internacionalmente y que se pueda llamar servicio relevante. El mismo caso de Marcos Mondaini, porque también lo hizo Mondaini, ese ecuatoriano, bajo ese mismo concepto o argumento de servicios relevantes al país de manera futbolística. Hoy día me llegaron algunos tuits, me quedó Alfredo, indicando que el señor Damián, el Quito Díaz, había ayudado incondicionalmente cuando sufrimos este terremoto, entregando vituallas, ayudando. No sé, eso se considera como, puede ser considerado como relevante. Yo creo que definitivamente, como que la problema es que es esto, ¿no? El término relevante que no convence a muchos, pero en todo caso, bueno, es un futbolista y cofutbolista destacado. A mi criterio, en este siglo XXI es de lo mejor que ha llegado el extranjero al fútbol ecuatoriano, es un extraordinario jugador. Sin embargo, acá la polémica es otra, José Luis y compañeros. Eso no tiene nada que ver con esa edad. Dejemos de lado lo de Díaz, pero el hecho acá, que me parece el colmo realmente, es que hay un jugador argentino que lleva ocho años en el país, que tiene hija ecuatoriana, y que este individuo, Facundo Martínez, no tiene él, con él no aplica entonces la ley. O sea, ocho años en el país, hija ecuatoriana. La ley dice que si tiene hija ecuatoriana, que tiene la carta. Él no. Entonces, el juega en la católica, y él no tiene las facilidades. Entonces, Damián Díaz juega en Barcelona, y si las tiene, entonces ahí estamos mal. Porque la ley de aplicante, por igual a todos los individuos, y no, porque tú juegas en Barcelona, así, mijito, venga, en dos meses, y a Martínez, que lleva ocho años en el país, no, me parece muy, muy mal. Y Francisco Egas tiene toda la razón al respecto, el presidente de la católica, y debe exigir que se haga justicia. Sí, el señor Egas también ya ha manifestado, no ahora, sino días atrás, manifestado que que él tiene padrino se bautiza, y aquí lo tratamos, ¿no? Y ¿sabe lo que dijo hoy día Facundo Martínez? Dijo, estoy haciendo el trámite sin palanca. ¿Le parece a usted que aquello fue ahora lo que pasó con el quinto Díaz? Pero aquí nos hacemos a veces los bobertos, o sea... Los tontos. Sí, porque... Los bobos. A ver, la culpa no es de los jugadores. La culpa es de la vaca. No, por supuesto, o sea, ellos optan por la nacionalización. Correcto. Y los que, el entorno son los que manejan, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alfred. Ajá. Facundo Martínez tiene mucho tiempo, hay que ver si el entorno de él lo ha ayudado a sacar esa nacionalización rápido. Dejemos de lado, en MLE, algunos jugadores que no se dan nombres, han recibido la nacionalización de una manera rápida. Claro. En Barcelona también rápida. Bueno, el jugador no tiene la culpa. Esos diversos dirigentes mueven bien, pero es de extrañarse porque este señor Martínez, que tiene tantos años aquí, no la puede recibir. No la puede recibir. Creo que actos relevantes han hecho algunos que otros jugadores. Me parece que Díaz ha hecho un acto relevante para terminar con la Díaz. Nosotros nos podemos hablar toda la noche de este tema, pero el hincha de Barcelona cree que es justo, el de MLE no cree que es justo. Pero todos los abogados del país, toda la gente que sabe de leyes y juristas de este país, saben que esto es un procedimiento. ¿Usted qué cree? Que esto tiene que ser un procedimiento. Sí, pero usted cree que esto ha hecho actos relevantes o servicios relevantes, ha prestado... ¿Es un regolista? Es un gran jugador, pero no veo... No, pero conteste, señora Bile. ¿Usted sabe lo que voy a decir? Es un gran jugador, pero no veo un acto relevante. Yo creo que hay dos ámbitos de la situación aquí. Primero, que la gente está hablando, haciendo un alboroto por este tema porque no son barcelonistas. Y eso no tiene nada que ver con ese tema. Eso ya suena, se percibe un cierto grado de envidia entre la gente que no es barcelonista. Ese no es el tema. Aquí lo que se debe de implantar es justicia de parte del gobierno para todas y cada una de las personas que están con su librito, haciendo fila, presentando todos sus trámites legales para conseguir la Carta de Naturalización. Justicia es lo que se pide. Sí, justicia. Que le den o no a las mentiras, que sea relevante. Eso es tema ya y es harina de otro costal. Pero a mí me parece, y yo desde esta tribuna sí exhorto justicia para todas y cada una de las personas, sean conocidas o no, que están también exigiendo su Carta de Naturalización. Porque como dice la propia Carta Olímpica, no se puede discriminar a nadie, ni por raza, ni por color, ni por nacionalidad, mi querido. Y tal como lo dice la Diva, esto es discrecional al Estado ecuatoriano. Porque está clarito aquí, Servicios Releblantes del señor Rodrigo Díaz, por su gran aporte entregado al país en el ámbito futbolístico. Por eso te decía, ese mismo decreto fue entregado a Marcos Mondaini y a Norberto Araujo, que son los casos que pude revisar hoy. Norberto Araujo, por ahí podríamos decir que hizo. Norberto también ha señalizado. Norberto también, pero esa carta no la revisé. La de Mondaini y Araujo sí. La de Mondaini dice exactamente lo mismo. Y en el caso de Díaz, Mondaini, yo creo que es igual. Ninguno de los dos, ninguno de los dos para mí prestaron servicios relevantes al país. Norberto Araujo, podríamos considerar que sí. En el ámbito futbolístico es lo peor. Norberto Araujo fue campeón de la Libertadores. Lo triste de todo esto, a lo que a todos nos duele, es aceptar la realidad. Que en este país, el que tiene padrino se bautiza. Eso es lo que nos duele a todos. Muy bien, muy bien, perfecto. Y vamos a recomendarles a todos, ¿sabes qué? ¿Qué pudieras, qué pudieras tú, sí, reciclar de tu casa y ganar 200 dólares de una? Ahora, ¿qué es lo que tú podrías hacer? No sé, yo creo que botellas plásticas, a lo mejor ropa. No, mejor ropa no, porque si no me quedo sin ropa. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería? Pues yo no sé. Yo le digo que sería tu televisor. Llévasse televisor viejo para Artefacta y recibe unos 200 dólares para la compra de un LED Smart TV de hasta 40 pulgadas. Con Artefacta, reciclar y renovar es así de fácil. Artefacta facilita tu vida. Muy bien, y con esto nos vamos rápidamente a la primera pausa. Y vamos con más. A ver, tenemos, sí, a ver, a las ventralistas. Detallistas para este día, viernes 27. ¿Viernes a dónde? En la noche, en la noche amarilla. Gana cuatro entradas para la noche amarilla. Detallitas. Dale like a nuestro fanpage y comparte una publicación. Esta publicación para participar. Noche amarilla 27 de enero. Vamos, presidente. Así es, señoras y señores. Pues ya, ya. Así es. Así que nos vamos a la primera pausa y venimos con más aquí en Estadio TV. ¡Corte! Hora con 16 minutos. Hora con 16 minutos aquí en Estadio TV, señoras y señores. Este día martes, ya miércoles, estamos acá en esta mesa de diálogo para todos. Y seguí el debate, seguí la picota acá. Los que están en Facebook, están escuchándonos porque esto da para mucho análisis, para seguir hablando aquello referente a la naturalización. Bueno, vamos al segundo punto y es la llegada de Diego Forlán para el día viernes. Bueno, ya está aquí, me parece, ¿no? Me parece que ya está aquí, ¿o no? No estoy seguro. Mañana es la cena, en todo caso. Mañana es la cena. No estoy seguro si llegó hoy día. Lo que sube es que el señor Forlán iba a entrenar, iba a tener un entrenamiento con los compañeros y que iba a tener una cena con socios y con algunos hinchas también, pero los hinchas tenían que pagar. El 25 es la cena. Mañana, sí, mañana. Es mañana. El 25 es la cena con Forlán y vamos a precisamente hablar de lo que... Más o menos cuesta la cena. Sí, está por 200 dólares. 200 dólares y 120. 250, 200. El que quiere ir, el que tiene plata y tiene la posibilidad. Ahora vamos a esto. Si quiere comer, bien vaya. Haciendo una comparación y un parangón con Ronaldinho, yo creo que todos vamos a coincidir que Barcelona con Ronaldinho dejó la vara muy alta. ¿Esto puede ser perjudicial para la noche amarilla no traer un referente así, una estrella rutilante como lo hizo Ronaldinho, como lo fue Ronaldinho en el Barcelona? Es difícil traer una estrella de ese calibre, de esa magnitud. Ronaldinho fue... ¿A quién podrías traer superior a Ronaldinho? Es un múltiple ganador de Balón de Oro, el mejor futbolista del mundo condecorado mucho tiempo. Es decir, traer a un jugador de esa categoría, de esa capacidad, es complicado ya una sola vez. Dime otro jugador que se le pueda acercar a Ronaldinho y que esté vigente para traerlo acá en la noche amarilla. Es difícil, no hay. No hay. Barcelona creo que hizo lo necesario para traer un elemento que sea mediático, que esté vigente y que esté al alcance. Forlán es una muy buena figura. Fue Balón de Oro en el 2010. No llega. Sudáfrica en el 2010. No llega a los niveles. No llega porque para llegar a los niveles de Ronaldinho, parece que hay dos programas por acá. Que están ahí, están en la pieza. Para llegar a los niveles de Ronaldinho, tiene que ser... La gente sigue comentando. Tiene que ser Messi, tiene que ser Ronaldo Nazario de Lima, tiene que ser Cristiano Ronaldo. Ni Riquelme. Para llegar a ese nivel, al nivel de Ronaldinho, tienes que llamarte como ellos. El gordo Ronaldo. Después hay otros jugadores que han sido excelentes figuras a nivel mundial, que están uno o dos escalones por debajo. Creo que ahí entra Diego Forlán. ¿Usted es más de dirigente de Barcelona, los tres a Bescan? Por abajo. No, o sea, yo opino, primero que todo, yo opino que Barcelona es el campeón y fue un súper campeón rozando los 100 puntos. Y así traiga a Juan Piguabe, el estadio tiene que estar a reventar el día viernes. Y creo que se va a llenar. Tiene que estar esperando de quien venga o quien no venga. Sin embargo, yo opino que obviamente las comparaciones son inevitables. Ronaldinho no se compara con nadie. Así que yo hubiera esperado... Yo hubiera esperado unos dos, tres años para de ahí, en tres años traer a otra figura, porque obviamente la gente va comparando. O sea, usted menosprece a lo de Forlán. No, no, no menosprecio, pero es que es difícil compararlo. Es difícil compararlo, pero... Que la gente viva en el recuerdo, lo bonito que fue el recuerdo de a Ronaldinho, con Damian Díaz... ¿Usted cree, por ejemplo, que hoy Forlán no va a estar dentro del recuerdo de a Ronaldinho? Pero no lo ha menospreciado, ¿ah? Claro. Usted es que... ¿Tú crees? Forlán es una gran figura. ¿Tú crees, Raúl? Lo que pasa es que es muy reciente lo que dice Alfred. Dice, el año pasado trajiste a un crack de gran nivel. Pero una estrella... Una estrella derrotada. Ahora lo traes a Forlán. No quiere decir que lo menosprecies. Lo de la directiva es muy bueno. ¿Por qué? Porque está tratando de conseguir un jugador, como dice el Bebe, balón de oro, que también tiene un reconocimiento en Sudamérica. Mundialmente. Mundialmente. Que es difícil igualar lo de Ronaldinho. Porque Ronaldinho está en el top ten mundial del fútbol durante muchos años. Ahora, si la dirigencia hace un esfuerzo grande, el público tiene que ir. Si te traen a... Por poner un ejemplo, a Cucharita, vestido de fútbol. Tiene aquí la gente. Tiene aquí la gente. ¿Por qué? Porque es pebolito. Porque Barcelona es campeón. Barcelona es campeón porque su público lo huyó. Pero es que esto no se trata de por qué fue campeón. Escuchemos la ley. Se trata de un impacto marquetero. Y eso es muy bueno. Escuchemos la ley. Diva, tú aprecias. No entiendo por qué le hacen el feo a Forlán. No, nadie le ha hecho feo, ¿eh? 2010, Inter Nacional de Italia, Inter de Brasil, Manchester United, Atlético de Madrid. No entiendo qué feo le pueden ver a Forlán. Una súper estrella en el planeta, por favor. Pero no llega Ronaldinho, ¿eh? Yo creo que ya nosotros perdimos los paradigmas. Porque vino Ronaldinho el año pasado y ya piensa... Ya no puede traer a Dios. Forlán es un jugadorazo de una jerarquía mundial impresionante. Respetemos esta traída y este esfuerzo que está haciendo la directiva del personal al traer a Diego Forlán. Sí, nadie está respetando. Yo estoy diciendo nada más que el parangón, el haciendo la cooperación con Ronaldinho. No, pero es un crack también. Ya, si ustedes creen que es igual, yo respeto su opinión. No, igual no. Pero es un crack. Es un crack, señor Eval. Pero Ronaldinho era un showman, carismático, solamente de verlo, de cómo se asociaba. Son dos estilos distintos. ¿Gana con Forlán en lo futbolístico? Por supuesto, lo que gana es en impacto marqueteo. Ahora que si lo traen a Diego Luano, mejor. Mundialmente es reconocido. Usted va a cualquier parte del mundo futbolístico, futbolero, y habla de Forlán y lo conoce. De acuerdo, vamos ahora. Cerramos acá, cerramos acá el tema. Yo digo las cosas como son. Ellos están en vacaciones, los muchachos. Están jugando a volle. No, no, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Nos estábamos riendo con Raúlito. Porque la gente, mira la gente lo que manda. El que tiene padrino en este país se bautiza. Ahí está el presidente del Barcelona bautizando los amiantiles. Esos son los memes que hace la gente. Viva el Ecuador, viva el Ecuador, señores. Esto es el Ecuador. Todo contado en el futbol. Muy bien, vamos rápidamente cambiando así de un cambio de frente, como dicen. Abrutamente. De derecha y izquierda, ¿sí? Vamos con el sudamericano sub-20. Si tenemos las imágenes, podemos rodarlas de inmediato. Porque el día de hoy jugó Paraguay frente al conjunto de Chile. ¿Qué tenemos acá? Paraguay-Chile. Agradecemos a CNT por las imágenes. Ahí está. El rival en la última fecha, ojo, Paraguay. Hay que ganarle o mínimo empatar. Este resultado pone otra vez en la pelea. Todos, bro. Todos, todos están en la pelea. Brasil, por cierto, es puntero con 7 puntos y uno tiene partidos por disputarse. Colombia tiene 4, Ecuador tiene 4, Paraguay tiene 4 y Chile tiene 2. Ahí está el empate. Así que en la última fecha todos tienen chance. El empate de Chile, mire, ahí está. Parece que hubo una falla y es raro que los paraguayos por alto fallen. Pero, sin embargo, ahí estaba el conjunto chileno para poner el empate y viene la segunda. Y a la postra el triunfo del conjunto paraguayo que lo mete nuevamente. O no, que lo mete en la pelea. Vea eso, golazo Santa Cruz. Ahí está. Casi al finalizar. En ese segundo se mete en pelea, ¿no? Claro, casi al finalizar el contejo. Pone la segunda y le da el triunfo al conjunto paraguayo. Colombia tiene 4 puntos. Igual que Ecuador. Y ganó Brasil. Y tenemos lo de... A ver si entramos rápidamente. Tenemos lo de... Eso, muy bien. Es un sistema de cortesía. A ver, yo le voy a leer la tabla de colocaciones cómo está. A ver, Brasil, como decía Joe, tiene 7 puntos. Colombia tiene 4, 0 de gol diferencia. Partidos por guardia. Ecuador, 4, 0 de gol diferencia. Paraguay, 4 y 0 de gol diferencia. Chile, 2 y menos 1 de gol diferencia. Pero, ¿cuáles tienen partidos por guardia? A ver, Paraguay, Ecuador y Colombia, Chile. Ok, entonces, clasifican 3, recuerden. Sí, señor. Brasil clasificado con 7. Después, si Ecuador... Un lazo, miren, miren el gol, Tarito Calvi. Disculpe que lo interrumpa en ese momento. Si Ecuador empata, si Ecuador empata, clasifica. El defensa lo molesta. Correcto. Si Ecuador empata, porque está arriba, ¿no? Está arriba de Paraguay. Por gol diferencia, ¿no? No, es que están iguales, con diferencia Colombia, Ecuador y Paraguay. Y goles marcados. También. También goles marcados. Hay un triple empate. Y ahí quiero entrar en el detalle de lo que tiene que ver con el reglamento. Ahí va la moneda. ¿Qué dice el reglamento del sistema de desempate en este torneo? A, diferencia de goles. B, cantidad de goles marcados. C, resultado del partido jugado entre los dos equipos empatados, que son los que van a jugar justamente. Muy bien. Y D, por sorteo, que eso es lo que nos... Oye, perfecto. Con goles de la torre, para que se vayan a penales y caigan empates en penales. No, 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 no. ¿Alcanzamos para saludos este pescado? 10 segundos, 10 segundos. A ver, a ver, a ver, perdón, pero primero vamos con artefacto. ¿Pescado de odio? Sí, claro que sí, este pescado es así. ¿Sabes por qué? No, está bien que sea pescado así, porque tengo una recomendación muy buena, porque ¿qué pudieras reciclar de tu casa y ganar 200 dólares de una? Mmm, botellas plásticas, no sé, ropa, no, mejor ropa no, porque después me quedo sin ropa. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Tu televisor lleva ese televisor viejo para artefacto y recibe uno de 200 dólares para la compra, 200 dólares para la compra de un LED Smart TV de hasta 40 pulgadas. ¿Qué pasa? Con artefacta, reciclar y renovar es así de fácil. Artefacta, facilita tu vida, vamos a una pausa y nos vemos con más. Aquí está Dios TV. Pausa y regresamos. Ya venimos. Cero horas, cero horas con veintinueve minutos, cero horas con veintinueve minutos, señoras y señores, y acá nuestro productor nos está envistando todas las playas, vamos a hacer nosotros una publicidad allá en la playa, así que prepárense, hay que bajar despacio, otra vez, sobre todo, la diva va a salir de bikini, usted también, Raulito, un atigrado, dice un coqueto. Ah, un leopardo. Un leopardo, un atigrado, se va a poner un coquetón y también... Lo que podemos mostrar el cuerpo. Claro, claro que sí. Carlos Castro, Pancho Naranjo, Pedro Córdoba, Marcelo, Pablo Álvarez, Sandy Enrique, Roberto José, un beso para todos ellos. Buenas noches. Buenas noches. Esta allí va. Oh, allí, a Raul. Usted se mandó una idea. Raul está bravísimo. Usted se mandó una idea. ¿Qué, qué pasó? Porque no le vas a mandar saludos. ¿Bautizó a Damián Díaz? No, para nada. ¿Bautizó a Damián Díaz? No, para nada, es importante la responsabilidad de nosotros. Sabemos que hemos hecho todo el proceso, el trámite. ¿Proceso? Pero si todavía no ha terminado el curso de Monaguillo y usted ya está bautizando a Damián Díaz. Estamos todavía esperando. Esto es importante para nosotros. Y nosotros hacemos el procedimiento. Hacemos todo legalmente. La vuelta, la vuelta, la pisa, la pisa. Yo lo único que le voy a decir es una cosa y sin pelos en la lengua. Usted es engreído al presidente de la república. El presidente de la república, usted particularmente lo quiere bastante. Es gran amigo. Y esto es una ayuda que le ha dado el presidente a usted por ser usted. Es mío. Porque si el presidente Barcelona lo hubiese sido otro, no le hubiesen dado esta ayuda. Mejor pégame, poco de olada. Pepe Poncho, queda disponible un cupo de extranjeros. Poncho Penalgote, Poncho Penalgote, Poncho Penalgote. Carajo, pues Alfredo. Pero usted va a fichar a otro extranjero. Va a fichar a otro extranjero. Bueno, con la responsabilidad importante. Ya no alcanza, ya no alcanza la plata. A mí me dijeron que sí va a fichar. Te voy a echar el agua bendita también a tú. Me dijeron que va a fichar a otro extranjero. Estamos analizando, estamos que hablamos con el texto, hablamos con Alfredo Tecuento. Y así vamos, así poco a poco. Oye, aquí lo importante es que se llene. Aquí no nos mienta. Es monumental. No nos mienta. ¿A usted le importa lo que la gente piense con la zonalización? No, me vale. ¿Cómo? No, no, no. No me vale menina. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es lo importante? Lo importante es que el viernes se viene el monumental. Estamos haciendo todo. Déjeme decirle una última cosa. Tan patas arriba está la justicia en este país. No hay patas arriba. Tan patas arriba está que resulta que al pobre Juan Alfredo Cuentas, por ser representante legal del Barcelona, le están sacando orden de arraigo. O sea, viva la justicia. O sea, imagínese usted una persona que no tiene nada de culpa, le está sacando orden de arraigo. Ya, chao, hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. A ver, dale uno. Un saludo para Karina Salceda Machala, Jorge Novillo, Roberto Versosa, Roberto Beltrán, Jorge Guadamuz, Jorge Yagual, Marcia Montella, Don Soler, Carmen. Reciclar y Renovar es así de fácil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!